un vistazo y tengo el gusto de saludar en este espacio al especialista en seguridad a David Saucedo. David, con el gusto de saludarte, darte la bienvenida nuevamente y bueno, te buscamos, queremos conocer tu opinión sobre cómo se ha llegado a que el transporte público sea uno de los espacios para muchas personas de los más inseguros y pongo como ejemplo, quizás un mal ejemplo, sobre todo porque solamente está en la Ciudad de México, me refiero al metro de la Ciudad de México, en donde de pronto seis mil elementos de la Guardia Nacional se atiborran ahí entre los pasajes, entre los pasajeros, en los pasillos, en los andenes y yo no sé si esto funciona, pero ¿por qué hemos caído a este punto en el que el transporte público se percibe como inseguro? David, con el gusto de saludarte nuevamente, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Quedó saludarte. En efecto, desde hace tiempo, los usuarios del transporte colectivo en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Estado de México refieren que hay un incremento en el número de asaltos que se suscitan sobre todo en fechas clave que tienen que ver con las 15, es decir, cuando los trabajadores reciben su salario ya sea quincenal o mensual. Algunos comentarios complementarios a la nota que nos antecedió en esta conversación. En efecto, los horarios en los que ocurren estos robos suelen ser por la mañana, que es cuando las personas van hacia sus trabajos y ya por la tarde cuando van retornando a sus hogares. Son varios factores los que se han conjugado a lo largo de los años que han provocado que esta situación no solo no se detenga, sino que incluso se vaya incrementando. En primer término, hay un repliegue, hay una disminución de la base de fuerzas, es decir, de los elementos de seguridad pública, tanto federales y estatales que están cubriendo y vigilando las rutas más contribuidas de transporte para los trabajadores que todos los días hacen un trayecto muy largo desde el Estado de México hacia la Ciudad de México y viceversa. Y por otro lado también el tipo de unidad en el que se traslada. La mayoría de los asaltos que ocurren en el transporte público se dan en las llamadas combis. A pesar de que existen ya sistemas de videovigilancia, no hay una respuesta rápida por parte de las autoridades cuando se oprimen los botones de pánico. Es decir, aunque ya hay sistemas de videovigilancia y algunas de las ocasiones en las que los usuarios han podido defenderse de los asaltantes, todo queda en un video y lamentablemente en algunas ocasiones con el sensible fallecimiento de algunos de los usuarios que tratan de oponer resistencia frente a los asaltos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Definitivamente se tiene que cambiar de unidades. No se puede seguir con este tipo de unidades que estamos viendo ahorita en nuestras pantallas, las famosas combis. Tienen que cambiarse de unidad. Son costosas económicamente, gastan demasiado combustible, generan demasiado tráfico, no son eficientes para transportar a personas. Tienen que incrementarse el número de efectivos que estén realizando rondines de seguimiento y de presencia disuasiva para inhibir a la presencia de delincuentes. Y se tiene que lanzar una estrategia para desarticular a las células, que son cuando menos un centenar de ellas, que están trabajando impunemente en el robo de las pertenencias de los usuarios del transporte colectivo de la Ciudad de COVID y del Estado de México. Sí. Y yo sumaría además esto que se denunció también, la sustracción de cables, la sustracción de ciertas herramientas, de ciertos componentes eléctricos mecánicos que luego pueden ser revendidos y que, bueno, pues ahí se vuelve también un problema. Ahora, tú que eres un experto en el tema del crimen organizado, recuerdo mucho que se hablaba hace años de la inseguridad, de los taxis piratas y que se daba esto de los secuestros. Pero yo no sé qué tanto una célula del crimen organizado actualmente esté operando o opere a través del transporte público, llámese taxis, llámese mototaxis. Sé que hay áreas en las que se prestan, sobre todo en algunas regiones turísticas, sobre todo. Pero desde tu perspectiva y aprovechando que tu conocimiento y tu estudio en el crimen organizado, ¿cómo ves esta parte de la relación que puede existir entre el transporte público y el crimen organizado? Sí, ha ido migrando, ha ido transformándose por el tiempo a raíz de la llegada de nuevas modalidades de transporte, como el transporte ejecutivo, las llamadas plataformas en donde los usuarios pueden llamar a un domicilio, la llegada de alguna unidad de transporte. Por supuesto que los flujos de personas que se trasladan todos los días desde un punto, desde una zona de casas habitación hacia puntos de trabajo o a sus centros educativos o para realizar actividades de compras. La dinámica de transporte también está ligada con los flujos de movimiento de personas, la movilidad de las personas a lo largo del día. En la criminogénesis lo que alcanzamos a ver es que hay ciclos que se pueden ir rompiendo. En este caso sabemos que hay zonas, horarios, épocas del año, vendiendo las células dedicadas al robo de transporte de pasajeros, al robo de transeúnte. Tomando en cuenta toda esta información y los mapas de calor que se van generando se pueden establecer estrategias, pero lo que tendría que hacerse sin ninguna duda es establecer un mando metropolitano. Es decir, no tiene ningún sentido que en la zona de la Ciudad de México y del Estado de México tengamos secretarías de seguridad pública, una al mando del Estado de México y otra al mando de Claudia Sheinbaum. Los esquemas modernos de procuración de justicia y de seguridad pública lo que tratan es generar esquemas de seguridad regionales. La situación política, el Estado de México gobernada por un partido y la Ciudad de México por otro, dificulta que se puedan establecer esquemas regionales de combate a la inseguridad. Pero lo que sabemos, por la manera en la que operan las células, es que pueden ser de la Ciudad de México y operar en el Estado de México y viceversa. Lo que dificulta enormemente el que haya una coordinación y combate. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Avanzar en un esquema metropolitano. Estas divisiones que nosotros nos creamos artificialmente son divisiones políticas, divisiones políticas en función de los gobernantes que hay en cada entidad. Pero los ciudadanos que viven en la zona metropolitana no distinguen colores y tampoco tiene mucho sentido que la seguridad esté partida en dos corporaciones únicamente por partidos políticos. Si lo que se le tiene que ofrecer a los usuarios del transporte es seguridad. Sí, y luego están compitiendo entre quién tiene más detenidos, quién tiene más aseguramiento de drogas o armas. Y bueno, ahí parece que están jugando competencias más allá de, como bien dices, pues algo más regional. Y eso inclusive hasta lo llevaría a zonas en donde estados están ahí pegados. Por ejemplo, la laguna ahí en Durango. En fin, otro punto que pusiste y me parece también bien interesante que fue esto de la irrupción de las plataformas digitales. Entiendo que muchas de estas plataformas están trabajando en mejorarlos, sobre todo las medidas de seguridad, instalar cámaras, que haya un GPS que pueda seguir una sesión de una aplicación. Digamos que la tecnología también está puesta o en la mesa para poder mejorar las condiciones de seguridad. Recuerdo mucho ahora inclusive el WhatsApp, que puedes dejar tu ubicación en tiempo real. Es decir, me parece que está desperdiciada. No sé desde tu perspectiva, cómo lo percibes. Me parece que habría que obligar a todos los prestadores de servicios de transporte público a que utilicen plataformas análogas. Es decir, si una empresa privada con un número finito de unidades pudo hacerlo, me parece que cualquier gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México, estaría en condiciones de obligar a sus unidades de transporte, ya sean taxis, micro buses, autobuses o combis, para que tengan el mismo esquema. Es decir, una aplicación en donde los usuarios del transporte público pudieran tener las mismas ventajas que tiene la plataforma Uber. Creo que se puede hacer. Nada más es una cuestión de voluntad política de generar un software para que se obligue a los conductores de estas unidades para que también ofrezcan esta garantía. Es decir, que la gente puede ver en tiempo real sus recorridos, grabar lo que ocurre al interior de las unidades, reportar alguna conducta indebida por parte de otros usuarios o de los propios choferes o, en su caso, apretar un botón de alarma en el caso de que la unidad sea el blanco de un ataque de la delincuencia. Me parece, en consecuencia, que las Secretarías del Transporte, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, tienen una tarea en un área de oportunidad importante. Ya no lo hagan en lo que resta de sus respectivas administraciones por los tiempos políticos. Pero me parece que, en el siguiente sexenio, esta es una de las asignaturas pendientes. Es decir, llevar la tecnología a las unidades de transporte en la zona metropolitana para combatir la inseguridad. Oye, David, y yo recuerdo mucho, inclusive, el uso de cámaras en los propios elementos de la policía, ya sea municipal, de tránsito, ya sea policía preventiva. Es decir, inclusive, da certeza sobre lo que está haciendo, sobre la manera en que está operando un policía trayendo una cámara, David. Sí, por supuesto. Habría que conectar, por ejemplo, si el día de mañana se aceptara esta propuesta que estamos discutiendo, en el sentido de que las unidades de transporte colectivo tuvieran sistemas de cámara, GPS, y que estuvieran conectados a los C4, en tiempo real, las unidades de monitoreo de seguridad pública, tanto del Distrito Federal como de la Ciudad de México, pudieran estar viendo a distancia lo que ocurre en el interior de una unidad de transporte. No se trata de una violación de intimidad, en todo caso. Se trata más bien de estar revisando qué es lo que ocurre dentro de un microbus, dentro de una combi, desde un centro de monitoreo C4. En consecuencia, tendría que avanzarse también para que sean medidas análogas, es decir, que sean tomadas no solo por una entidad, sino por las dos de manera simultánea. Las bodycams que tú señalas son una herramienta muy valiosa, que se utiliza con gran éxito en otros países. Es algo que no se ha terminado instrumental en ambas entidades. Es decir, que todos los elementos de seguridad pública en su interacción con los ciudadanos tengan una cámara que permita ver si se conducen con respecto a los derechos humanos, si realmente el ciudadano está cometiendo una infracción, y en todo caso también para defender a los propios uniformados ante una actitud violenta que pueda tener algún infractor de la ley. Pero mientras no se invierte en tecnología, mientras esto no ocurra, seguiremos viendo estas tristes imágenes que tenemos ahora en pantalla, en donde a pesar de que había una cámara grabando lo que ocurría en el interior de esta unidad de transporte, no estaba conectada al C4. Es decir, en el momento en el que un monitorista o un botón de alarma registre el asalto, algún usuario tenga la oportunidad de hacerlo en automático en un tiempo de menos de cinco minutos, tendría que estar arribando de inmediato a esa localización, a ese punto, una unidad de vigilancia para la detención de estos individuos. Sí, porque la reacción o usualmente la reacción que se da es posterior ya al reporte y usualmente cuando vemos estos videos, pues ya los vemos mucho tiempo después, ya se sacó el video de la cámara, ya pasó mucho tiempo. Sí, totalmente la reacción inmediata no se está dando. Y bueno, un último comentario David, para cerrar este tema del transporte, debería, yo de pronto veo muchas modalidades de transporte, cada ciudad es distinta, cada municipio es distinto, estado también es distinto. Es decir, me parece que también hablando de modalidades, de pronto no se ve, hablando de seguridad, no se ve unificado. Inclusive tú te subes en el centro de la Ciudad de México, hasta una de estas, ahí en el Zócalo, estas transportes que te llevan como bicitaxis y pues también, o sea, medidas de seguridad tampoco vemos. No hay una uniformidad también al respecto. Definitivamente se tiene que avanzar en este sentido, en materia de transporte público, en materia de seguridad, en el tema del agua. Bueno, creo que tenemos, tenemos, tenemos algún problema con la comunicación, pero bueno, estuvo completa la entrevista. Despedimos, despedimos a David Saucedo, especialista en seguridad, que bueno, ya no, ya no hubo chance de poder cerrarla bien, pero bueno, le damos como siempre, muchísimas gracias a David Saucedo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos.